Ah, Wolf te ha invitado a salir. Tú le diste luz verde. Tal y como yo lo entendí, fue al revés. Ya. ¿Y qué tenéis pensado hacer? ¿Tomar un dry martini y ver películas en el sofá? Pues no, pensamos salir y estar en público. Porque Ryan ha hecho planes. ¿Qué te diviertas en el ballet? Espera un momento, le das paso a tu amigo. Y la culpa es mía. ¿Que le doy paso? ¿No soy una vía libre? La cosa no fue así. Pero lo dijiste, ¿no? Está bien, escucha. Lo que yo sé es que tuvimos la ocasión y te la cargaste.